¡Viva Rómulo Betacur! Porque en Miraflores goberné para todos los venezolanos. Los millonarios estaban ahí. Y si eran justas sus pedimentos se les complacían. Pero mi corazón y mi conciencia estaban siempre con los pobres de Venezuela. Rómulo Betacur nació el 22 de febrero de 1908 en Guatire, Venezuela. Hijo de Luis Betacur, inmigrante procedente de las Islas Canarias y de Virginia Bello. Nativa de Guatire. Tuvo dos hermanas, María Teresa y Elena. En 1919 se trasladó a Caracas, en donde acabó sus estudios de primaria. Ingresando posteriormente en el año 1924 al Liceo Caracas. Dirigido en ese entonces por Rómulo Gallegos. Tuvo como compañeros de clase a personajes como Jovito Villalba, Raúl Leóni, Armando Zuluaga Blanco y Miguel Acosta Sainez. Muchos de los cuales formarían parte de la llamada Generación del 28. En 1926 ingresó a la Universidad Central de Venezuela junto a la mayoría de sus condisípulos del Liceo Caracas. Estuvo exiliado en varias ocasiones por sus actividades contra el régimen dictatorial. Fue uno de los fundadores del Partido Acción Democrática de 1941 y presidió la Junta Revolucionaria que derrocó al General Isaias Medina, Presidente de la República, en 1945. En la década de 1948 al 1958 volvió al exilio y en 1958 fue elegido por Sufragio Universal, Presidente de la República. Durante su gobierno, protagonizó una política de reformas moderadas y persiguió los movimientos de extrema izquierda. Destacado periodista de temas sociales y políticos, publicó diversas obras, entre ellas Una República en Venta y Venezuela Política y Petróleo. En 1934 contrajo matrimonio con Carmen Valverde, con la que tuvo a su única hija, Virginia. En 1968 se casó con su segunda esposa, René Hartmann. Rómulo Betancourt falleció el 28 de septiembre de 1981 en Nueva York. El 24 de junio de 1960, durante la celebración del aniversario de la Batalla de Carabobo, cuando se dirigía hacia el Paseo Los Ilutres en Caracas, resultó herido por la explosión de un coche bomba. A los pies de la vila imponente, un sueño no desea ser realidad. A los pies de la vila imponente, un sueño no desea ser realidad. Por un grupo de docentes y el interés creciente de la comunidad. Así empezó un trabajo tesonero, que hoy es ejemplo de gran dedicación. Un esfuerzo y amor hemos crecido, con cada paso se sube un escalón. Un esfuerzo y amor hemos crecido, con cada paso se sube un escalón. Y hoy estamos convencidos que no hay mayor tesoro que nuestra institución. Y hoy estamos convencidos que no hay mayor tesoro que nuestra institución. Así empezó un trabajo tesoro, que hoy es ejemplo de gran dedicación. Rómulo Betal por la institución, que con sus niños danse el vuelo a un futuro mejor. Rómulo Betal por la institución, que con sus niños danse el vuelo a un futuro mejor. Rómulo Betal por la institución, que con sus niños danse el vuelo a un futuro mejor.